Para el próximo Sitacus Life no nos vamos a andar por las ramas y vamos a abordar de manera directa y concisa la importancia y beneficios de la cría en cautividad para la conservación de especies. La pérdida y degradación del hábitat, el cambio climático, la explotación y el comercio ilegal, las especies invasoras y la contaminación son algunos de los factores que amenazan y ponen en peligro de extinción a diversas especies. Es fundamental abordar estos problemas y tomar medidas para conservar los ecosistemas y proteger la biodiversidad a fin de garantizar la supervivencia de las especies en peligro. En este contexto nos preguntamos si la cría en cautividad puede contribuir a mejorar la población de estas especies y evitar su extinción. Para responder a esta pregunta hoy contamos con la perspectiva de tres expertos en la materia. Carlos Vicente, licenciado en Biología y Conservador del Acuario de Zaragoza. Beate Fau, destacada zoologa y asesora experta en gestión de proyectos internacionales en la Sociedad Alemana de Herpetología y Herpetocultura. Y Pedro Romero, investigador postdoctoral en la Universidad Pablo de Olavide y en el Centro Alemán de Investigación Integrativa de la Biodiversidad. Exploraremos el papel que desempeñan los zoológicos y acuarios en la protección de especies amenazadas, así como el funcionamiento de la sociedad alemana de herpetología y herpetocultura. También abordaremos la necesidad de educar y concienciar a la ciudadanía sobre el estado de peligro en el que se encuentran algunas especies y discutiremos las posibles medidas que pueden tomar las administraciones gubernamentales. La experiencia y conocimiento de nuestros tres invitados nos brindará una visión de un valor incalculable sobre la cría en cautividad y su impacto en la conservación de las especies. En Sitakush Life te contamos la verdad con rigor científico y te ayudamos a ver la realidad desde otra perspectiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!